Hola amigos de Jessica Dominguez TV ¿Cómo están? Aquí estoy con mi amigo Jojito López Y JP Dominguez Hoy día van a ver los bloopers de 2014 Esperemos que les guste Son cosas que nos pasan cuando estamos grabando, filmando Un poco chistosas, en veces no, en veces sí Pero aquí estamos para enseñarles Este año ha sido un gran, gran éxito para Jessica Dominguez TV Ha sido lleno de muchas bendiciones, de muchos shares, de muchos likes Casi 4 millones de vistas 4 millones En nuestro canal de YouTube Queremos agradecer a nuestro gran equipo A Melissa Lambarena, nuestra bloguera de temas de la vida La boa de Jessica Dominguez Y Mr. D Y papito lindo Y queremos agradecer a ustedes Porque ustedes han sido un gran parte de nuestro éxito Y Jorjito y yo, queremos darles besitos ricos Y un gran abrazo Muchísimas bendiciones En este año, el 2015 ¡A cantar, George! Borrachos de amor Hola amigos y bienvenidos a este, un nuevo segmento en su canal Jessica Dominguez TV Que tiene que ver con inspiración Sí, mentira, no tengo tiempo Let's go Hola amigos, muchos de ustedes me preguntan ¿Cómo transformé este cuerpazo? Let me tell you guys a little bit about myself My name is JP Dominguez I'm a loco El mariachi loco quiere bailar El mariachi loco quiere bailar Say what? What? No, no, no No Your eyes open, alright They're not open You're squinting, you squint Si One more time No, 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 no George, why do you switch cameras? ¡Georgie! 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 ¡Wake up! ¡Wake up! Smell the coffee! ¡C'mon! ¡We gotta go! ¡We gotta do this! ¿Loguena people want to know? ¡That's not a person! ¡I'm a person! ¡I'm not a person! ¡27 años! ¡It doesn't matter! ¡You're going to be the father of my grandchildren! ¡I know! ¡Fatís! ¿Briet? No. ¿Are you serious? No no no, I'm asking you. Are you serious? So I didn't understand. What? I'm not gonna like myself! I'm gonna cry! What's up Facebook family, I just want to let you guys know I'm here with my family I'm here with my... My family, I'm family I'm gonna do me And you're gonna do you, alright? Guys, you can't crap my style This is my style Thank you so much for being here, Erica It's Erica Elisa Dang, I was almost there That was so good Mita, where'd you just go? You went to the land of the Jado Ay, people, ¿por qué me te rompisteis? You gotta, like, you need to chill, like You need to tell people, like You have to, like, little, like, coolness I'm just gonna be myself, okay You gotta be, like, a little cool about it, like I'm gonna be, like, chill, chill, chill I knew you said I'd really like to play Swipe, swipe, swipe Gracias por acompañarme el día de hoy Nos vemos aquí en los próximos segmentos De Jessica Domínguez TV Para los haters, les digo Chao, mi vida Chao, mi vida